Hola amigos que nos miran en todas las plataformas digitales, bienvenidos a su podcast Coffee Time, episodio número 84, productor, músico, escritor, quiero procesarles con ustedes a Mario Sacasa. ¿Qué tal Marito? ¿Cómo estás? Bien, gracias, un gusto estar aquí en tu programa donde tantos colegas han estado en esta silla, te felicito porque creo que es importantísimo hacer archivos del arte que está sucediendo en el país en cualquier momento y darle la oportunidad a los jóvenes a través de las redes de conocer a sus artistas. Cada vez que hacemos un capítulo nos llevamos muchísima experiencia de personajes, así como vos, como personas que ya tienen bastante trayectoria, que igual los muchachos nos escriben a Limbo y nos dicen, oh, qué salvaje, hay cosas que no sabía y que también, ellos están empezando en el camino, ¿verdad? Sí. Y tienen mucho que aprender obviamente. Eso. Por lo menos vos, digamos, ¿cuántos años ya venías haciendo música Marito? Mi primera guitarra, mi madre me la compró mi cumpleaños 13, a los 13 años. Entonces, yo quería una guitarra eléctrica porque estaba fascinado con el rock and roll. Entonces, generalmente el padre dice, no, comprémosle una acústica, menos gasto, ¿no? No hay amplificador, no hay cable. Pero mi madre, gracias a Dios, me compró mi guitarrita con mi amplificador chiquito y ahí comencé mi camino a los 13 años, imagínate. ¿Estados Unidos? Estaba en Estados Unidos en ese instante y ahora ya con la madurez veo eso como todos los caminos los llevan a quienes somos, ¿no? Yo me fui de Nicaragua a los cinco años y en Nicaragua recuerdo, mi primer recuerdo, mi padre tocando música nicaragüense en la sala. O cuando había fiesta, siempre se bajaba la guitarra. Pero a los 13 años me encontraba en otro país, en Estados Unidos, y lo que estaba escuchando en Estados Unidos era rock and roll. Entonces, obviamente, yo quería una guitarra eléctrica. Y todo ese camino para después regresar a la guitarra de palo, como decimos, la guitarra madera y regresar al sonica y eso. Y hoy en día eres quien soy, ¿no? Una fusión de esas dos cosas. Si vas a un concierto mío, vas a escuchar desde la Mora Limpia hasta un rock and roll tradicional. Blues. Blues. Bastante influencia, sí. Claro. Composición es mía. Y eso es lo bonito, ¿no? Es decir, bueno, este soy yo, que es un reflejo de las experiencias de vida que hemos tenido, tantas buenas y las malas. Sí. De cinco años te vas a Estados Unidos. Un cambio totalmente de cultura. O sea, tenés tus amiguitos aquí. Claro. Un niño llega a algo nuevo, una cultura nueva. Sí, los niños se adaptan, ¿no? Pero sí es difícil. Iniciando con tu nombre latino allá, Mario Ramón Sacasa Sabía, si me lo podían pronunciar, el peinado, ¿no? Yo me vine con el copete y el partido ahí y todos los niños allá tenían otro peinado. Entonces, a los cinco años uno dice, necesito nadar en estas aguas. Entonces, uno rápidamente agarra el idioma y lo demás y va viendo eso. Y ya como adolescente allá, ya tenía mis primeras bandas, miraba chavalos y chavalas que estaban llegando, recién llegando, de países como Nicaragua y otros países latinoamericanos y otros americanos. Y dije, y tenía como empatía por ellos, porque recuerdo lo difícil que fue para mí. Entonces, yo me acercaba a las mesas de ellos en la hora de almuerzo. Entonces, yo soy de Nicaragua y no me creían, no, 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 no soy de Nicaragua, porque estaba ya bien americanizado, ¿no? Sí, sí, ya habías pasado ese proceso. Pero les dije que sí. Y siempre sentí como que con los niños full americanos, no calzaba tampoco, 100% con ellos. Aunque, entonces, lo que la vida me enseñó, cuando yo regreso a Nicaragua, ya hombre. ¿Qué edad tenía cuando regresas después de los 5? 22 años. Oh, sí, ya había pasado. Imagínate. Sí. Y veo el país, los cambios físicos en el país y veo que había idealizado a mi país, ¿no? Porque todo ese tiempo en Estados Unidos, con gratitud, ¿no? Por la educación y lo más precioso, no son mis raíces, mi Nicaragua, cuando regreso a Nicaragua. Y regreso a Nicaragua y lo que me doy cuenta es que aquí tampoco te aceptan 100% porque te fuiste, porque te... Entonces, ahí comienza esa búsqueda de identidad. Correcto. Es contrastante, ¿verdad? Porque yo siempre me he imaginado esa parte, fíjate. Vos te vas de algún lado y sea lo que sea, vos te desapareces por un tiempo, sea 5, 10, y cuando llegas de nuevo, o sea, ya no es ni tu misma gente, no son las mismas calles, no son los mismos lugares que frecuentás. O sea, llegas, digamos, a tu barrio, un decir, y ya no están aquellos mismos niños que estaban antes. Sí. Igual. Todo cambia y para mí una persona que fue fundamental para sentirme tranquilo, dos personas, Salvador Cardenal, que conocí cuando regresé, y Philip Montalbán, gran músico de Bluefields. Sí, sí, claro. Porque ellos, siendo nicaragüenses, pero eran como dos artistas del mundo, lo sentía ellos full, nica, pero no se limitaban a Nicaragua, se inspiraban de ritmos de otros países. Una vez hasta Boyoy, Salvador, estaba traduciendo un poema norteamericano, y me dice, Merito, ¿qué significa esta frase? Y él la andaba agarrando de todas partes del mundo sin perder su identidad. Entonces, ahí es donde dije, ok, ¿qué puedo traer yo a esta fiesta? Pues, porque yo miraba todo el gremio de músicos nicaragüenses, y fue un tiempo increíble cuando regresé. Estaban vivos Camilo Zapata, Otra Rocha, Jorge Isaac Caballo, Salvador Cardenal. Saludó. Sí, oíme, Luis Méndez, y los conocí, y yo pensé, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo aportar yo? Y así comencé mi, una búsqueda que sigue, ¿no? De explorativa. Mario, vos traes, sí, toda tu influencia aquella. Vos traes el rock and roll en tu mente, vos traes el blues, vos traes el jazz, todo eso para acá. Querés hacer tu, ya venís con material. Sí, yo, ¿cómo es la vida? El año que yo ya he decidido regresar a Nicaragua, en 2002, que ya digo, ok, voy a regresar, ese año gané un premio de compositores, del concurso de John Lennon, con una canción mía, Quiero María. Y mi vida era ya, pues, profesionalmente como músico. ¿Ese fue tu primer disco? Ese fue mi primer disco, y ese año fue los premios Billboard Latino. Pero algo de adentro, muy a lo personal, me introducían, miraba al cantautor nicaragüense, Mario Sacasa, cantautor nicaragüense, y eso siempre decía, ala, en mi país ni me conocen. Decía yo, pues, están hablando de cierto, soy nica, no tengo de otra sangre en mi vena, pero no me conocían acá. Yo también, tal vez, sentía un vacío de identidad, que como decís, yo estaba tocando blues, rock and roll, mi primer disco es toda música en español, es ritmo latino, pero no me había empapado en eso, no, acá. Entonces, yo regreso, y es lo primero que quiero hacer, conocer a los pilares de la música nicaragüense. Ya había escuchado, sí. Claro, por mi padre, que toca guitarra y canta. Y cuando vengo, me dicen, no, es que don Camilo, ya, ya no está tocando, esta situación, entonces. Pero me encontré a un aliado en eso, al maestro Mirciades Poveda, gran requinto, requintista de nicaragüense. Y me dice, yo te llevo, él vive en la brisa, yo lo conozco, don Camilo. Y él me llevó a la casa, don Camilo. Y para mí era ponerle para un bluesita como conocer a B.B. King. No, un chacita, Louie Armstrong. Eran los grandes. Y desde que abrió la puerta don Camilo, una sonrisa, un caballero nos invitó a la casa. Y ahora me doy cuenta, desde ahí yo fui como un cachorro aprendiendo. Como es todo, no es solo cantar y tocar bien, componer. Es como el trato hacia otros músicos. Incluso músicos jóvenes que no conocen. Porque ahora toca a nosotros, la generación mía, que vienen jóvenes músicos, oye, quieren tocar con vos o un consejo. Y cómo los vas a abordar, a recibir. Si les vas a decir, no, chaval, no tengo tiempo, ando ocupado. Y fácilmente Camilo pudo haber sido, no, no tengo tiempo, pero fue lo opuesto. Y eso es lo que he encontrado en gente grande. No solo en Nicaragüense, pero en otras partes, gente que yo admiro. Si tengo la oportunidad de conocerlos, son humildes. Son seguros. Accesibles. Accesibles. Te regalan, te comparten los secretos, los conocimientos, porque es algo que yo creo que ellos manejan. Hacerlo vos, pero te va a salir diferente. Sí, claro. Es como si pones la misma guitarra en las manos de tres músicos y va a sonar diferente. Porque mucho de la identidad, las huellas, es mucho más que el sabor. Cada quien le pone su toque. Así es. Entonces, yo le podría decir a alguien, mira, esto es lo que yo uso, este es el equipo que uso, esto es lo demás. Pero vas a sonar como vos, yo sueno como yo. Y eso se repite en muchas cosas. Y es normal, Mario, en este camino, o sea, buscar, siempre te querés parecer a alguien, ¿no? Y en ese tiempo vos vas copiando, pero en el camino, o sea, vas encontrando tu propia identidad, tu propio ritmo. Por lo menos hoy, digamos. Totalmente. Te veo normalmente, te he visto tres, cuatro presentaciones tuyas y veo que ocupás bastante de guitarra eléctrica para hacer, inclusive hasta son a veces. Correcto. O sea, yo no se lo he visto a nadie, lo he visto en guitarras de madera. Bueno, la guitarra eléctrica, exactamente. Como La Mora Limpia con la guitarra eléctrica o Son Nica con la guitarra eléctrica. Y eso es parte de decir cuál es mi voz. Yo escribo canciones, yo canto, pero yo, ante todo, me considero un guitarrista. Yo me puedo expresar mejor con mi guitarra que hasta conversando. Porque hay emociones muy profundas que tal vez solo salen con una nota y mis guitarristas favoritos tienen eso, como Carlos Santana, B.B. King, Eric Clapton, que una nota y la sentís porque viene mucho más de solo el conocimiento, las manos vienen de profundo. Entonces, y también tengo que darle gracias a mi colega Juan Solorzano que recientemente estuvo aquí, que siempre que tocamos juntos me dice ¿y la guitarra eléctrica de esa casa? Tocala la guitarra eléctrica. Como diciéndome, esa es tu identidad. Esa es la expresión. Sí, hombre, trae la Son Nica. Yo voy en la de madera, vos vas en la eléctrica y ya hago algo diferente. Y tiene toda razón. Y Juan siempre me va recordando de eso. O me dice, oye, esa casa, ¿tu sombrero dónde está? Y yo digo, es que hoy no me la voy. No, hombre, tenés que traerlo siempre. Ya no sos a casa ahí. Correcto. Tu micrófono. Cosas que no, de identidad, ¿no? Entonces, las veces que yo te he visto, viste, la gorra, tu show, ¿verdad? Vos tenés una marca. Y ahora, hoy en día, más que nunca, todos somos una marca. Entonces, eso es importante. Todo músico que esté escuchando, todo artista, todo joven, no solo en el escenario, todo el tiempo. O sea, estás en el súper, estás en el mercado comprando verduras y alguien te puede venir y decir, oye, ¿nos podemos tomar una foto? ¿Nos podemos? Entonces, siempre tenemos que ser auténticos como somos. Pues, no, no. Pues, por lo menos para mí es así. No es algo que enciendo solo las horas del escenario. Yo trato de ser el mismo todo el tiempo. Todo el tiempo, accesible para los jóvenes igual. Claro, claro. Porque, sí, es increíble porque, digamos, ustedes, las personas que vienen haciendo esto desde hace mucho tiempo, ya para ustedes hasta es normal, o sea, es tocar entre semanas cuatro, cinco veces, dos veces. Pero he escuchado, pues, a muchachos músicos nuevos decir, oye, qué difícil que en Nicaragua aquí hacerte un nombre y todo. Y la otra vez hablaba con un colega músico y me decía, lo que pasa es de que hoy, hablando pues, en general de todo, hoy quieren todo rápido. O sea, vos ves a todos estos músicos, a todas estas personas. O sea, esa gente tiene años haciendo lo que hace, años. Y yo te aseguro que vos les podés preguntar, y se lo he preguntado, se lo pregunté a Juan Solorza, ¿no? A los Macoy, a los Escándalo. Y todos dicen lo mismo. O sea, brother, hubo un tiempo de que no salían toques. Tenías que irte a mover, tenías que también. Eso. Y sobre todo, claro, trabajar como vos, como músico, ¿verdad? En dar un buen show para que la gente se quede enamorada de tu proyecto, de tu música. Pero dijiste la palabra, moverse. O nos sentamos a esperar que el teléfono repique, o caiga el WhatsApp de contrataciones, o nos movemos. A veces hay que generar el movimiento. Te doy un ejemplo que hace dos días estaba haciendo mi agenda de julio, y estaba viendo que los fines de semana ya los tenía llenos. Pero tenía un jueves de concierto y los otros jueves estaban vacíos. Entonces, hay oportunidad ahí, hay oportunidad ahí. En ese momento me cae un WhatsApp de un nuevo negocio. Mira, Mario, qué viernes y sábado tenés disponibles, preferibles de fecha de pago. Siempre, ¿no? Claro, sí. El negocio también quiere. Entonces, yo digo, mira, estos son mis formatos y estos son los precios que ando manejando. Responde, ok, voy a pasar esto a mí, a mi socia. Y después se me despertó la bojía y digo, pero si tenés un jueves disponible, o un domingo, pues, vamos, puedo negociar el precio, puedo hacer algo más accesible. Y le di el número y inmediatamente comenzó. ¿Y cómo sería la contratación? ¿Viste? Entonces, ellos salen ganando algo mejor y yo también voy llenando un día que no tenía. Pero no voy a esperar que se les va a ocurrir a ellos ofrecerme un jueves. Entonces, hay que ser proactivo, hay que buscar moverse, como decir, si yo voy a estar en todos lados un sábado, busco como domingo, conseguir algo. Sí, sí. Ahí estamos, ya hicimos el esfuerzo, estamos con toda la banda, estamos con el audio. Hay que meterlo. Algo extra. Aunque no te paguen lo mismo de sábado o domingo, es algo más, que ya regresas a casa con algo más. Igual en el occidente. Entonces, eso se aprende en el camino. Eso te iba a decir, Mario, ¿cómo, o sea, de quién aprendiste esto? ¿Cómo descubriste todo esto a llevar, pues, digamos, tu vida a organizarla artísticamente y todo para siempre estar trabajando? En Nicaragua, yo a veces divido mi carrera en dos partes. La parte en Estados Unidos, donde yo comencé como guitarrista, con muchos grupos de rock, grabando en sesiones de estudio, de grabación. Ahí aprendí mucho también. También hice mis primeras canciones allá, primeros conciertos. Y después divido la segunda parte como en Nicaragua, donde aprendí desde el ensayo. Por ejemplo, con don Luis Enrique, mi hijo de hoy, y Carlos, mi hijo de hoy, don Carlos, ¿cómo ensayar? Es decir, yo llegaba a ese ensayo y miraba, no perdían tiempo. Cada músico estaba primero a tiempo, afinados, y comenzaba la primera canción, y no era solo tocar las notas correctas, era qué emoción le queremos dar a esta canción. La temperatura, fuego lento. Con don Carlos, nunca se me olvide esto. Cada artista invitado teníamos una frase a cantar, y él, con un lápiz, me ponía, en esta canción, Maritón, dale énfasis. Ahí respirá. Después aquí, al final de la frase, hace un gesto, levantá el puño, la mano, lo que vos, pero era hasta ese detalle que él hacía su ensayo. Y lo último, que todo el mundo se calambró, dice, y no quiero ver papeles en el escenario. Se van a memorizar la canción nueva. Tenía razón. Yo veo un montón de jóvenes músicos que se usan con celulares, leyendo la letra. A todos nos pasa que tenemos una canción nueva, pero se ve muy mal. Ya hay un gran desconecto con tu público si estás leyendo con un celular en la mano. Tal vez puedes simular con un atril, o lo pones en un stand, un tablet, pero el celular en la mano no se ve. Y tiene que ser como apoyo, prácticamente solo, porque vos tenés que ir previamente ya ensayado, aprendido y todo, ¿no? Y en las grandes ligas pasa, pero los ponen en el piso simulado, el telepronto, ¿no? Para leer. Pero el show es un show. Entonces, es una experiencia para la audiencia. Entonces, lo más que podés, en mi opinión, tener esos detalles limpios, mejor. Entonces, y si te acostumbras a leer todo de un atril, hasta el Happy Birthday lo vas a cantar leyendo. Aunque ya se te hace un hábito. Sí, porque se te hace un hábito. Exactamente. Un hábito. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Con eso. Pero yo disfruto de todo aspecto de ser un músico. No solo el concierto, me gustan los ensayos. Me gusta la prueba de sonido. A mí me encanta llegar antes que llegue todo el público para sentir el espacio, para escuchar solo mi guitarra como se suena, calibrarla al entorno, el micrófono, la voz. Después van llegando los músicos, pero yo ya sé que lo mío está solo para calibrar un poquito a ellos, ¿no? No me gusta ver estuches vacíos en el escenario, vaso, cerveza, nada de eso. Porque, ¿cómo te digo? Cada detalle, ¿no? Eso también lo hablás con los músicos. Sí, sí. O sea, mira, hoy vamos a tocar, ya saben que nada de cerveza, ningún trago. En su momento, ¿no? En su momento. Voy a ser honesto, a veces llegas de manejando horas y todo el mundo lo sentís un poco estresado. Oye, muchachos, les voy a comprar una ronda, tomemos una para relajarnos. Pero no somos de tener cerveza en el escenario. Hay que cuidar mucho la imagen. Claro, claro. Después está bien. Pero horas de trabajar son de trabajar, no son para eso. Tampoco hay que negar a veces un afán te invita, sube al escenario una copa, un brindis. Eso es elegante. Pero... Todo bajo control. Sí, se puede volver muy resbaloso si comenzás el hábito desde que las pruebas de sonido comenzás a beber y caro. Porque después el bar viene y dice, aquí está tu pago menos lo del batero, menos del bar. Ahí viene la gran lista de... Entonces es mejor. Y eso lo... Igual, tu pregunta, ¿de dónde aprendí eso? Yo lo aprendí de un profesor de guitarra, un argentino, Julio Sosa. Que estaba viendo en Washington, Estados Unidos, y él me estaba enseñando. Y me decía, mira Marito, vos cobras tu precio y si ellos te ofrecen comida, bebida, vos le decís, no, no se preocupe. Yo vengo con mis músicos ya listos para... Porque él, en Argentina, me imagino que en los viejos tiempos, te decían, pero muchachos, le damos comida, le damos bebida. Entonces no nos fue bien. Entonces en vez de 300, hoy son 250. Y él decía que por eso vos aceptás el monto y ni una gota de licor, nada. Y que te van a respetar más. Eso fue el... Entonces yo tomo ese consejo por ahí, ¿no? Si hacemos fiestas privadas, siempre es mejor que los músicos hagamos el trabajo y después desaparecamos. No nos mezclemos con la fiesta. ¿Y qué tal se ve, digamos, esto aquí? ¿No hay gente que lo puede tomar, decir, oye, este... Fíjate que para mí lo prefieren los productores. Porque es menos estrellos, saben, que si contrato a esa casa, hacen su trabajo. No tengo que estar como niñera detrás de ellos. Y hacen su trabajo y cuando terminan, hasta factura, ¿no? Tienen factura. Es decir, es cosa que me hubiera encantado saber joven, pero no te enseñan en un conservatorio eso. De la DGI, de los impuestos, de tener todo eso. Pero es, en cuanto más grandes se vuelven los contratos, más te exigen ser formal, ser un músico profesional. Tener tu factura. Tal al día. Una empresa. Claro. Solvencia con la DGI. Y por muchos años yo igual y todo, ala, pero nos van a quitar tanto, tanto, ¿no? Y vas evitando eso, pero vos mismo te estás limitando. No, y a la misma vez creo que esto te da un estatus, ¿no? Porque DGI, ya teniendo todo esto en formato, una empresa puede decir, no, hombre, contratá mejor a tal músico porque está más ordenado con todo. Exactamente. Es muy, repito, es mucho más de ser bueno en tu instrumento. Cuando alguien contrata a alguien, es profesionalismo, es reputación, es un montón de... Hay varios elementos. Hay varios elementos. Hasta para buscar un músico para tu grupo. Puedes tener un virtuoso en la percusión, pero si no es ordenado, tarde o temprano te va a causar más estrés, que va a llegar tarde y no se va a aprender. Entonces, otro buen consejo que recibí, buscaste a veces un buen músico. Y si lo ves en deporte también, un equipo como los Bulls de Chicago con Michael Jordan, Scottie Pippen, bueno, esos dos son... Pero no todos tenían que ser Michael Jordan. Necesitaban gente disciplinada en su punto preciso para ejecutar la jugada, ¿no? Claro. Y eso es muy importante. Y a veces, eso se ve en todo, hasta en actitud. Yo he tenido músicos que bajan una gira de dos horas y pasan toda la hora un músico hablando de otro músico del país. De que este no sirve, no toca nada, y se vuelve contagioso y negativo. Cambias unas fichas ahí y las conversaciones se vuelven a otro nivel. Entonces, ¿con quién uno se rodea? Las pláticas que hay, todo el ambiente que tiene que haber... En la vida, pues, en general. Es un montón de cosas. Es un montón de cosas. O sea, no solamente, uno cualquiera diría, a ver, un muchacho tocó, tocan bien el grupito de Mario, ya que... No, detrás de eso hay un gran trabajo. Hay un trabajo y de elegir quién, y lo ves en todo. Se están cayendo detrás de la tina los instrumentos. ¿Quién se sube para amarrarlo en la lluvia y descargan su batería, pero quedan otros instrumentos por cargar quién te echa una mano? Y eso es la... Uno crea esa cultura, ¿no? Y no todo mundo se utiliza eso. Hay músicos que, ya terminé lo mío, me voy. Ahí miras cómo hacemos. Ajá. Mi pago ya. Se terminó. Oye, Mario, vos que tocás, bueno, tocás aquí en Nicaragua, tocás en Estados Unidos, también te va. O sea, te toca también, digamos, estás en Estados Unidos o en cualquier estado de allá, tocar música, Nica. Sí. ¿Qué tal se siente eso, bro? Ok, eso, si yo viajo, recientemente he estado viajando bastante a San Francisco, tengo un grupo allá también, un colectivo de artistas que se llama We Are The Kind. Bonito, una colaboración. Hay tantos buenos guitarristas allá, hombre, de blues y de rock and roll, que la última vez llevé la guitarra de nylon, la guitarra de madera, pues, para diferenciarme. Entonces toqué La Mora Limpia, toqué unas canciones mías. Una Godín. Una Godín. Correcto. Y ser diferente, lo valioso de ser diferente. Y todo el mundo dirá, ¿dónde es esa música? La escuchaba muy exótica, ¿no? Y es de mis raíces, de Nicaragua. Entonces, hay que ser astuto, ¿no? Entonces ya toco igual, toco música, blues y… Pero si te dan la oportunidad de decir algo con tu voz, ¿qué vas a tocar? Míralo de esta manera. Mira, si te encuentras en una rueda musical, está Santana, está Eric Clapton, está… Baby King. Baby King, que en paz descanse. Y está Bo. Enfrente de Carlos Santana, ¿cómo vas a tocar Santana? No vas… O el otro, todos tenemos esa influencia, pero… Cada quien tiene su lenguaje, ¿no? Ajá, ¿quién soy yo? Y eso es muy importante, ¿no? Y es decir, ¿cuál es tu voz, no? ¿Cuál es tu voz? Entonces, a mí me encanta, yo vengo de una tradición del blues, me encanta el jazz, donde parte de la tradición es aprenderse el repertorio. Igual diría yo en el folclore, el folclore, si tocas marina, vas a tener que saber el repertorio de la tradición antes de componer, pues, o al par de componer. Entonces, a mí me gusta esa tradición, pero me parece, si voy a cantar en vivo una canción como Stand By Me, que es de Benny King, pero también la hizo John Lennon, ¿cómo la puedo hacer yo? ¿Qué le puedo aportar yo? Primero, buscar el tono mío, y lo voy a cantar con mi voz, no tratar de simular a John Lennon o Benny King, ¿no? Inspirado en ello, pero a mi estilo. Eso es lo que creo que, entonces, porque a quién no le encanta hacer buena música. Es lindo tocar música, y es más, así se aprende. Un consejo para componer bien, tocar como cuatro canciones buenísimas que te gustan y sentirlas debajo de tus manos, y esa es la barra para componer una tuya. Pero cuando vine a Nicaragua, yo recuerdo ver el debate de los cantautores, los que componen y los interpretan, y hubo como un pleito ahí, y yo no lo miraba tan blanco y negro. Yo decía, no, ¿por qué no se pueden hacer las dos cosas? Y eso me dio una oportunidad de navegar entre diferentes aguas. Entonces, yo como regreso a Nicaragua, y ya tenía mis composiciones, tenía el premio de compositor allá, el gremio de cantautores me aceptó. Y anduve allá, guardé la guitarra eléctrica, porque miraba que aquí todos andaban como trovador con la guitarra, y era lindo, pero algo curioso, yo terminaba los conciertos y me sentía como, no 100% satisfecho. Y decía, ¿qué me pasa? ¿Será que mis canciones? Como siguiendo a todo ahí. Ajá, y era, claro, estaba dejando una gran parte de mi identidad, que era la guitarra eléctrica, guardada. Entonces me comencé y después me movía con los grupos de rock and roll. Estaba Llamaviva, estaban todos los grupos tocando Ricardo Palme, y ellos me aceptaron también porque tocaba guitarra, conocía esa tradición. Y después viene Filo Motelban y de la Costa Caribe, y me gustaba reggae, y aprendí con ellos tocando. Entonces, hasta con mi colega, Momo Tombo, música electrónica, y toqué con ellos como invitados. Entonces, era como que, bueno, soy de... Eso es un montón de... Sí, no calzo en solo uno, no calzo en solo uno. Y también me encantaba andar, digamos, escuchando la música tradicional, ¿no? A Otra La Rocha, Jorge Sacrabá. Entonces dije, bueno, soy una... Hasta tuve un... No creíste el día, pero que puedo tener todas estas influencias. Y después hablando con colegas como Juan Solorzo, me dice, hombre, si a mí me encanta salsa, a mí me encanta... Es decir, me dio permiso para decir, hombre, podemos ser todas estas cosas, pero no podemos ser excelentes en todo. Entonces, identificar lo fuerte de uno es muy importante, y descartar lo otro. Por ejemplo, si hay un... A mí me gusta el rock en español, pero yo no crecí tocando eso. Entonces, tal vez haya un concierto de rock en español, y en esas canciones me puedo... Me bajo al escenario y dejo a los colegas que lo hacen bien, que lo hagan bien. En vez de... Como... Ensuciar la canción, o solo... Ah, es en la menor, ah, fácil. No, no, respeto a todos los géneros. O ponerle merengue. A mí me gusta el merengue. Primero no tocó un merengue. Entonces, ¿me entiendes? Te invitan a uno, haces lo tuyo sobre eso, pero no me voy a decir, te voy a tirar todo un concierto de merengue, porque vende bien eso. No, hombre, hay que... Hay que ubicarse. Hay que ubicarse. Y todos tenemos fuertes y debilidades. Entonces, yo apuesto doble en mi fuerte, mejor. Porque también a estas alturas, uno sigue aprendiendo, pero no baja... Como si yo me quiero convertir en un jugador profesional de baloncesto. A esta altura de mi vida, tal vez está difícil, ¿no? Ya tenés que estar cimentado en lo que estás haciendo, ¿no? Verdad, así es. Y ahí, creciendo ahí, creciendo ahí, creciendo ahí. Sí, para que siga. Te decía lo de la... Volviendo para lo mismo de Estados Unidos, de la gente cuando te escucha, y lo he preguntado bastante con las personas que viajan, porque me dicen, es increíble cuando te invitan a un escenario y hay muchos nicaragüenses, y te empiezan, empezaba a tocar un sonica o una mora limpia, o la gente dice, se emociona, llora, dice, es increíble lo que hay. Vos sabes, tanta gente, el amor que ya tiene muchos años de novia. Eso, eso. Y es increíble. A veces llegas con horas de estar en tierra pinolera y estás enfrente de una audiencia que no ha estado aquí en décadas. Sí. Créeme que sienten un poco de nuestro calor, hasta del cuerpo que estamos. Es diferente. Y yo también le tengo mucho cariño a esa comunidad, porque yo fui parte de esa comunidad por tantos años, de chavalos, pues, de los nicaragüenses allá. Yo crecí en una casa, y mis abuelos y mi madre, nicaragüenses dentro de Estados Unidos, pues. Gallo Pinto, una catamara el domingo, toda la cultura. Toda la cultura. Así es, así es. Entonces, eso se le enseña a los niños, ¿no? Y el otro día estuve, por eso es valioso un programa así, porque estoy hablando con los colegas, estuvimos hablando de estos músicos, de verdad, la canción Miriam, que Luis Méndez la cantó, y Jorge Isaac Arballo, y eso. Y yo me pregunto, ¿será que los chavalos manejan quiénes eran? Los chavalos jóvenes músicos hoy, ¿quiénes eran estos pilares, no? Hay gente que marcó en la música nicaragüense. El origen real. El origen real, ¿no? Sí, la esencia de lo que es la música. O el origen de los zones, de... Y hay gente que mantiene eso vivo dando charlas, y eso es importantísimo, ¿no? Porque igual pasó en el rock and roll, salió un grupo como Led Zeppelin, y la gente dice, ¿dónde vino eso? Otro planeta, o Jimi Hendrix. No, venía del blues. Ellos estaban compartiendo discos de blues. Igual los Beatles, ¿no? Tenían influencias de country, de blues, Elvis. Siempre como así. Venen y... No, influencia. Pérez Prado. Lleva el mambo a Nueva York, y la gente dice, ¿qué es eso? Eran los zones cubanos. ¿Verdad? Sí, claro. Un poquito pulidos más, le dio un poquito de... Ya su identidad. Exactamente. Pero viene de algo, ¿no? Esa es la influencia. Así es. Entonces, es importante mantener esas cosas vivas. Por eso siempre voy a incluir música nicaragüense en mis conciertos. Siempre. Mira, Mario, vos, digamos, como músico, ¿cómo ves ya la música aquí? Digamos, nuevos, los muchachos nuevos que vienen. Hay algunos que están surgiendo. ¿Crees vos de que, o sea, se pueda preservar esto? Que ustedes lo han venido haciendo. Digamos, lo venía haciendo Juan Solorza, ¿no? Vos, Luis Pastor, y otros, pues, que se me escapan. Pero los nuevos ya, muchachos nuevos, creen que... Sí. Solo hay que tomar un viaje a Estelí, a Catarina, a Masaya, y ver a esos chavalos que vienen, es decir, en tradición, ¿no? Tocando marimba, tocando la guitarra, acompañando. Y el otro día estuve en Monimbó, en ahí, donde vive la familia Elías Palacio, gran. Y hasta sus bisnietos, ya agarrando la guitarría, ya saben los acordes, y ahí está el swing. Ahí va la tradición, y lo más lindo que eso es lo nuestro. Si vas a México, recuerdo una gira que hicimos a Veracruz, y ahí hay un son, el de... son jarruchos, que lo tocan con un requinto. Es riquísimo. Y los mexicanos son, brodero, ¿viste? Con sus tradiciones, eso, con la música de ellos son bien... Y así ves los niños ya involucrándose en los festivales, y así se va, compartiendo la tradición. Entonces, ya en la ciudad, tal vez Managua, qué bonito, tal vez alguien... Escuché a Juan mencionar que vienen jóvenes, están llegando muchos jóvenes a su concierto. Entonces, viene un joven, una joven, te escucha a Juan cantar un sonique, y tal vez van a casa y la buscan ya en YouTube, en Spotify, ya comienza la búsqueda. Entonces, eso es la importancia de estarla tocando. Manteniendo la vida en las zonas urbanas. Las zonas urbanas, sí. Y creo que se está poniendo bastante de moda, fíjate, bastante de moda, porque he visto que, por lo menos en los conciertos que tienen ustedes, bastante jóvenes, bastante chavalos, que están disfrutando. Hay gente que está viniendo, he visto de Estados Unidos y todo, que les gusta venir a escuchar la música, o sea, ya no la música que se canta secularmente, de artistas que son muy buenos seculares, sino que quieren escuchar lo propio de aquí. Lo propio. Y la gente, para mí, lo más lindo es ver gente que se levanta de la mesa y comienza a bailar, folclor. Oíbe. Aunque sea ponerle ya una versión de la danza negra con guitarra eléctrica, pero no se pierde. Para mí, si vas a cambiar las recetas, es importante no perderle el sabor, ¿no? Entonces, puedes cambiar unas cosas, pero la forma tiene que ser, la esencia tiene que ser. Si no, ya no es el gallopito. Ya no. Si ya comienzas a manuzar mucho, ya no hay gallopito. Entonces, y si la gente está bailando, eso es una señal que vas, que vas ahí. Y últimamente he estado incluyendo también música de la Costa Caribe, un poquito de Palo de Mayo, que son nuestros ritmos también que hay que incluir. Y siempre, siempre escuchamos algo en camino a los conciertos. Oh, hombre, hagamos una versión de esa. Siempre hay eso. Son aguas profundas. Son aguas profundas, claro, sí. Que no a todo el mundo le gusta casi meterse por ahí. Hay bastante, bastante ahí, este, sentimiento en todas estas cosas. Sí. Porque siempre lo he dicho, pues cuando alguien escucha este tipo de música, inclusive, aunque no esté fuera del país, esté aquí, voy a escuchar la música de alguien, cantar, escuchar el son y todo. Siempre te provoca un montón de cosas y emociones, bro. Y últimamente he estado incluyendo en el grupo eléctrico. Imagínate la combinación guitarra eléctrica con una banda tradicional, batería bajo, como una banda formato así, con marimba tradicional. Y yo me emociono, escuchando esa gran marimba, ronca, sonar. ¡Wow! Me golpea. Y a mí, yo me emociono. Entonces, y de eso se trata, ¿no? De conectar con los corazones en la audiencia que sientan algo en Masaya. Estuvimos tocando hace como un mes y vino una... Yo estoy pendiente, aunque esté cantando, de si alguien viene a darle una servieta a uno de mis músicos o algo, y nos van a decir que bajen el volumen. Una muchacha se sube y le dice algo a mi percusionista y no escucho. Y después de la canción, le digo, ¿qué te dijo? Dice que dejáramos de tocar esa canción. ¿Y qué pasó? Que su abuelita estaba llorando porque esa canción le da unos recuerdos de nostalgia y dije, wow, el poder de la música. El poder de la música. Y después casi lo regañé. Me hubiera dicho, terminamos la canción, las pobres señoras. Pero no, pero... Pero es como la razón que vamos al cine. Que nos asusten. Que nos emocionen. Que nos hagan reír. Nos recuerdan, ¿no? Que estamos vivos. Entonces, todos tenemos roles en la sociedad. Este rol tuyo es súper valioso porque no solo llega a los nicaragüenses, pero este podcast llega al mundo. Y nosotros tenemos un rol de eso, de compartir. De preservar. De preservar. Ajá, de preservar, de compartir, de dejar la gente olvidar su problema por un par de horas. De influir, ¿verdad? De influir, sí. El comportamiento. Porque al final vos estás ahí, una persona llega triste y empieza a verte tocar y se alegra y provoca un montón de emociones en la gente. Un montón de emociones y... Ahora, es muy importante, Mario, o sea, llegar vos con una buena actitud. Porque yo sé que obviamente todos como músicos tienes tus días malos, tienes tus días en que estás pasando... Estás enfermo, estás un poco enfermo. Correcto, y llegás. Pero te subís al escenario y tenés toda la responsabilidad completa de poderte entregar al público, de poder entregarle un buen show. Eso... Es difícil eso. Mira, ahí lo que he aprendido es tener un buen equipo. Porque, como decís, y entre más tocas, si tenés cuatro conciertos seguidos, de jueves a domingo, tres, tu banda, tu grupo. Porque tal vez... Ellos te conocen y dicen, la voz la andás un poco, entonces le echas una mirada a tu mano derecha ahí, que se tiene un solo de percusión, o el otro. Compartís el peso. Solo eso te da un alivio, que no estás cargando todo solo. La pauta de eso para poder... Sí. Pero sí hay que cuidarse. Hay que entregarse al público, pero a veces... Entonces, la energía de un público es bastante fuerte. Entonces, a mí me gusta generalmente salir del escenario hasta de mi vehículo al escenario directo. Y después me bajo y hablo con todo el mundo. Es decir, todo el mundo. Entre los sets o después. Pero no me gusta tanto antes de subirme al escenario estar mesa por mesa. Porque hay un revoltijo de... Es como un boxeador. El boxeador sale listo para pelear. No anda saludando todo. Después, toda la foto. Sí. Concentración. Yo una vez en... En el Teatro del León, José Luis Guzmena, tuve el honor de abrirle a Osto de la Rocha. El maestro Osto de la Rocha. Y yo abrí el concierto buscando a mi banda. No los encontraba. Andaban fumando un cigarro afuera. Y ya, desde que yo iba a abrir el concierto, estaba Don Osto calentando voces y guitarra detrás del escenario. Y yo dice... Y yo buscando a mi música. Algo está mal aquí. Entonces, desde ahí yo dije, no. Antes de un concierto me vas a ver calentando. Yo subo al escenario con la guitarra puesta. Ya calentando un poco los dedos. Para que no me tome las primeras dos canciones. Sí, frío. Sí. Y eso se aprende... Ahí vamos calentando. No, no, no. Y eso se aprende... De lo grande. De errores. Te subís a tocar la mora limpia. Es frío, hermano. Te hay un cuernazo ahí. Exactamente. Entonces, tenemos una oportunidad para hacer la primera impresión. En toda la vida. Pero en un escenario tienes una oportunidad. Uno decide cómo. Quieres subir al escenario y comenzar a probar el micrófono. Ya con la audiencia ahí. Hola, hola. ¿Está encendido? Hola, buenas tardes. O bajas... O ya de un sol. Ya sabes. Seguro. Probaste el sonido temprano. Entonces, es subirse... ¡Pam! Primera impresión, ¿no? Eso también lo he visto. Y el concierto inicia desde que te subís al escenario. Es decir, el concierto inicia desde antes. Desde antes. Porque como la gente ve tu guitarra puesta si le pones una luz sutilmente, tu logo, el estuche con tu logo puede estar en una forma que se vea. Todo eso influye. Santana te pone... Aromatizante. Ajá. ¿Cómo se llama? Incensio. Entonces, ya... ¿Qué es ese olor? Ah, ya viene el artista. Ya vas condicionando al público. Entonces, todas esas cosas y lo bonito es que uno sigue aprendiendo. Es decir, vas viendo cosas y eso lo voy a meter en mi caja de herramientas. Eso lo voy a probar. Lo voy a contextualizar para Nicaragua, pero lo voy a... Lo voy a probar. Lo voy a probar. Sí. Oye, Mario. Y cualquiera diría, mira, es un poco contrastante esto porque alguien diría de los artistas nuevos, pues, porque lo he escuchado. Ellos quisieran hacer música y proyectarse y llevarla, qué sé yo, a Estados Unidos, pero hiciste lo contrario. Hiciste lo que vi en Estados Unidos y te regresaste para Nicaragua. Cualquiera diría, pero ¿por qué? Si ya tenías más oportunidades de poder crecer, de poder seguir y todo. Y eso me dijo mi banda allá. Me dijo, hombre, no hay industria en Nicaragua comparada a la de acá y a los demás, pero se trata de definir cuáles son tus expectativas, cómo definís el éxito, cómo definís el, ah, el éxito. Yo le digo a mis colegas en Estados Unidos, ustedes, es diferente acá, podemos tocar en San Francisco y los aplausos y la gente es muy linda, pero en Nicaragua yo toco en Niquinomo y es como un abrazo de mi pueblo, es diferente, nuestro artista, es diferente. Entonces, ¿cómo medimos el éxito? ¿Con números? ¿Con ventas de discos? ¿O cómo aportas algo a una tradición de tu país? Así lo veo yo. ¿Cómo puedo yo aportar algo? Inspirar, aportar, ¿no? A nuestro país, a mis raíces. Un legado. Sí, un legado, un legado. Y, claro, el éxito es lindo, ¿no? Y es necesario lo monetario y cuando una canción tiene vistas y se puede monetizar, está bien, pero no es la razón que se hace. Es decir, el contrato de ser artista no era fama y dinero, es trabajar del arte, pero a veces la gente se olvida de eso y se frustra porque es una carrera difícil, pero hay que tener mucha fe, hay que, en Nicaragua sí se vive lo que es el pan de cada día, ¿no? Aquí las palabras son literales, literales, de esas oraciones, ¿no? Y eso es importante, sentir eso en la vida porque puede estar muy cómodo y, ah, Padre nuestro, no, 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 son palabras, pero cuando realmente entiendes lo que lo que dice y Dios te da la fuerza para cruzar el puente para mañana, es decir, ponerle comida en la mesa de tus hijos y mañana vas a ver cómo resolver, eso te hace mover, eso te hace, te humaniza. Te hace poner los pies sobre la tierra y todo eso, lo necesitas como artista, como persona también, ¿no? Yo digo que sí y son pruebas para crecer, ¿no? Y, y gratitud, en la mañana gratitud por lo que tenemos y, porque sí, todo, hay, la vida siempre va a traer, ¿no? presiones y eso, pagos y deudas y chochadas, pero hay un momento que te ves en el espejo y decir, bueno, ¿quién me puso en esta situación? Ya no, ya no tienes a nadie quien culpar. Sobo, sobo, entonces tenés que ya entrar en lo que es solucionar. Entonces, yo no pierdo mucho tiempo en lo que es un fragazo, es aprendimiento, ok, ¿cómo vamos a resolver eso? Vamos a buscar soluciones. El otro día, regresando ahorita de Tola, estábamos hasta la pata de instrumento y perdí mi micrófono. Se salió de un bolso, en uno de esos amarros, el Shure, el Shure, y la banda, ala, esa casa de Keiko, y ya comienza, ¿no? ¿Por qué lo llevaste adentro? Es que quería más espacio para ustedes, pero inmediatamente ya me pongo a ver soluciones, ok, tengo uno para el próximo concierto, tengo, aunque sea, banana, aunque sea un micrófono, pero tengo uno para, un machete para trabajar el domingo, sí tengo, ¿cómo voy a conseguir uno nuevo, lo demás? Hay gente increíble, se lo comenté a alguien y me dijeron, ¿y se consigue? ¿Cuánto cuesta eso? Y me dice, mira, te lo voy a regalar porque es tu machete y también es, me va a hacer falta no verlo en tus, entonces, guau, me quedé sin, sin palabras, ¿no? y eso me motiva a continuar. Mira Mario, hay algo, hablando de eso, o sea, hay gente que se puede preguntar, Mario, usa guitarras caras, usa su micrófono caro, te miran tocando en varios lugares que son exclusivos y no cualquiera puede tocar, eso es más de Tiena Real, puede decir, o sea, pero esto sí te ha costado a vos 100%, todita tu carrera, o sea, para poder llegar a todo esto, o sea, 100% te ha tocado o no fue que de pronto pasó esto, puede serlo con el micrófono y todo eso, o sea, vos te has hecho cosas. Mira, ponerle la pandemia de COVID fue difícil para todo el mundo, yo no conozco un artista que no tuvimos que soltar algo. Inclusive hasta mundial. Correcto, entonces, te vas quedando con lo esencial, ¿no? Todo es material, todo se puede reponer, pero te vas quedando con, ok, este machete es mi guitarra, esta es la, pero sí, no puedes tener todo, y para hacer espacio para algo nuevo en tu vida, yo soy el peor que te ven que soltar algo y hasta la gente con mucho dinero, ves eso, cambian dos por una guitarra que quieren, no puedes acumular y acumular y acumular y es no estar tan amarrado a lo material, eso sí creo que es importante, a veces hay que soltar las cosas y seguir, ser inteligente, si decir, tengo que vender, voy a vender mi vehículo para pagar esto, pero, ¿cómo vas a dar tus hijos? Exactamente, tenemos que ser también prioridades, tenemos que pensar, ser creativos con la salida de soluciones en eso, ¿no? Como te di el ejemplo, voy a llenar mis jueves después de conciertos, entonces tantos jueves en el mes me va a generar más, entonces ya uno se va, el arte de negociar también. La gente te mira, veo a tocar en varios lados, así, oye, ¿cómo es tu vida Mario? O sea, ¿cómo haces para nivelarte, digamos, con tu familia? ¿Cómo haces para verlos, para tener tiempo con, digamos, con tus hijos? ¿Cómo haces? Mira, no importa que uno llegue a las 2 de la mañana a las 6, hay que estar haciendo los pancakes, calentando, porque el primer trabajo es ser padre. Sí, claro, ¿es difícil o ya aprendes con el tiempo? Uno aprende con el tiempo, pues tampoco, como te dije, uno se cuida, no es que va a andar tomando y, porque yo lo primero que estoy pensando mañana es que tengo que estar bien para mis hijos, ¿no? Con energía para jugar con ellos y saber que esa es una etapa de vida que tienen 12, va a cumplir el mayor y 8 años, el menor, es decir, ahora es cuando hay que esforzarse para estar presente para ellos y no es nada raro verlos en mis conciertos, pues si es un lugar sano, ahí están felices ellos, ¿no? y compartiendo. Les gusta lo que hacen. Les gusta y es importante que ellos sepan de dónde vienen los recursos, ¿no? Que es un trabajo, que no es vagancia, que es un trabajo. Entonces, si me ven saliendo con el estuche de guitarra, ¿vas a trabajar, papá? Sí voy a trabajar y les gusta. ¿Te gustaría a vos de que ellos siguieran, digamos, tu camino? Claro, claro. Lo inculcar en esto. Hombre, lo más lindo esta mañana amanecí escuchando mi hijo menor tocando una canción mía, sacándole la guitarra. Ah, toca. ella toca piano y guitarra. Oye. Entonces, ahí es donde, como padres, tenemos la oportunidad. O solo escuchás eso y seguís haciendo lo que estás haciendo o dejás lo que estás haciendo y salís y vas echándole agua, luz, a esa flor que va creciendo. Entonces, le dije, mira, ¿y sabes qué? Te voy a enseñar el intro. Qué increíble. El requinteo. Entonces, ya con él unos 15 minutos y ya va. Entonces, hay que aplaudirle, ¿no? A los hijos sus logros y... Pero vos, vos como padres, ¿sabes? Eso es el trabajo más importante, ¿no? Creo que sí. Eso es lo que llevas, dejas tu legado al final, pues, con la gente, ¿no? Pero sobre todo esa semilla de decir... O sea, es lo que recordás y me lo decía al principio, o sea, recuerdo a mi papá desde la guitarra y eso es lo que van a recordar totalmente ellos. Al final, la gente va a recordar, digamos, a Mario Sacase, el artista, el que grabó, el que salía en canales de televisión, que estuvo en tal... Pero tu hijo lo van a entender o lo van a percibir como aquel hombre que todas las mañanas o en algún tiempo le enseñó sus primeras notas en la guitarra y todas esas cosas. Es cierto, son momentos, son oportunidades y como cualquiera, a veces estoy cansada y dice, vamos al patio a jugar fútbol. Pero se lo digo, dame cinco minutos, ya... Entonces, porque como te dije, ya sé, en diez años ya van a estar grandes, ya no es lo mismo. Ya su vida, sí. Entonces, ahorita es el momento, ¿no? Y también tengo una hija de 18 años que vive en Estados Unidos, recientemente se graduó y ahí estuve en la graduación. No sé, no me preguntes cómo llegué, cómo conseguí el boleto, pero ahí estuvo, ahí estuvo su papa, ¿no? En ese momento importante de su vida porque son momentos únicos. Ese es tu primogénita. Sí. Entonces, de eso se trata. Cuando todo esté dicho, decir, mira, ahí está mi papa en los cumpleaños, ahí está mi papa en la concluión. ¿Sos bien familiaro? Tener bastante eso arraigado, pues, de la familia es como lo más importante. Yo, sí, la familia es número uno. En este momento, 20 y 23, soy yo y mis dos hijos. Es la familia que tengo en Nicaragua. La mayoría de mi familia se encuentra fuera del país, pero como te dije temprano, yo viajo a los departamentos y lo más cercano a ese calor familiar son mis fans, te juro. Tengo unos fans increíbles y realmente es ese abrazo que siento que la gente te sigue, que yo llego, si yo en un lugar y veo todas las mesas reservadas, yo sé que no hay gente que está ahí porque es un sábado y van a, ah, este es el mundo que esta noche que llegaron para ver. Porque iba a estar realmente. Exactamente. Entonces, a esa persona le debo lo mejor, trato de dar lo mejor y me dan ánimo pues también para continuar y seguir componiendo, seguir como dándole lo, somos una comunidad, la verdad. Seguirse entregando, ¿no? Sí, sí, y seguro con Coffee Time vos tenés, se vuelve una comunidad que la gente interactúa y no solo son palabras detrás de una pantalla que realmente hay gente que de repente te los encontrás en la calle o te escriben, te escriben, te reconocen y eso es bonito. Es muy importante, sí. En tu vida, ¿no llegó algún momento, Mario, de decir, de altibajo, de querer abandonar tu vida como músico profesional? Todavía no, nunca llegó eso de algo de que te haya hecho plantearte esto. ¿No te imaginás tu vida sin música? No, porque nada más me hace sentir tan vivo, nada más. Y desde los 13 años como ya el año de tocar la guitarra a los 14 sentí clarísimo que este era mi camino en la vida y es raro, pero desde esa edad nunca he estado como sin algo en un calendario, un toque, aunque fuera en el colegio, pero siempre como que la vida te sigue dando semáforos verdes a continuar. No es que no he hecho otras cosas, bartender, mesero, director de ONG, porque el camino de la música no es fácil y tampoco a veces hay que limitarse a solo una rama, pues uno puede hacer varias cosas. Durante la pandemia di clases de guitarras, virtuales, eso me ayudó a pasar el estrecho. El último año comencé a producir discos para artistas. Para otros artistas. Y utilizando mi conocimiento de allá, porque hice la producción de un señor de Estados Unidos que está en Nicaragua, entonces que quería algo en Nica, pero necesitaba alguien que entendía el mundo de él allá, entonces hice el disco y ahora con dos otras artistas produciendo su música, entonces eso es un rol nuevo para mí, pero me gusta y ahí uno aprende a delegar. Por ejemplo, yo podría tocar la guitarra, pero si estás con sombrero de productora es mejor delegar, contratar a una fiera que te lo va a sacar en dos tomas, ¿verdad? Y pagás eso en vez de vos estar asumiendo mucho, mucho sobre eso. Sí, Te alivianás un poco de estrés también porque vos estabas concentrado en eso, en tu mezcla, en querer hacer las cosas. O en la música, si yo digo, ok, le quiero dar un toque latino a un blues, no necesariamente, yo no tengo que ser lo latino en la guitarra, la guitarra puede ser muy auténtica blues, pero el conguero, ¿entendés? O el montuno de un piano le da el toque latino, entonces, tenés que ser, ah, ok, yo no tengo que ser estratégico, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer eso? La canción que grabé recientemente en San Francisco se llama Luz de la Mañana, una canción que yo había escrito en español y mi colega allá, David Aziz, me dice, ¿no has pensado una parte en inglés? y yo, qué raro, parte inglés, parte español, uno del otro, dije yo, y me dice, no hombre, podemos hacer una colaboración y él, entonces, él y Elisa Rodríguez, una gran cantante allá, hicieron parte en inglés y yo hice la parte español y la sacamos así, medio country, medio latino, hombre, ha tenido una linda aceptación, como que la gente que habla inglés entendió lo español suficiente y viceversa, entonces, me ha enseñado no tener miedo a la colaboración, lo que pasa a veces queremos, no, yo hice esto, no, 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 porque alguien te puede llevar tu visión o la colaboración a otro nivel, a otro nivel. Mario, ¿y hay algo, hay algo que todavía, digamos, a tu edad, después de ya recorrer tantos años en esta música, hacer, conocer tanta gente, compartir escenario con mucha gente, porque sé que abriste conciertos para Anthony y para Juanes, conocer toda esta gente y abrir tantos escenarios, ¿hay algo que todavía tenés ahí para poner a tachar de que lo tenés en la mente y decir, tengo que hacerlo en algún momento de mi vida? Muchas cosas, me encantaría hacer una gira de Europa y creo que eso está pronto. Sí, porque hay bastante comunidad ahora de nicaragüenses, digamos, en España. Exactamente, y es como elegir un punto y conocer. A mí me encanta, el otro día fuimos de Granada a Huigalpa por la cartera Maracatoya y yo estaba impresionado, una parte de mi país que no conocía. A esta edad, pues, eso todavía me emociona, ver un lugar nuevo de Nicaragua, entonces, igual conocer lugares nuevos y más, haciéndolo con la música, para mí, ese tipo de aventura me encantaría. ¿Te gustaría entonces sí hacer tu gira por Europa? Sí, las cosas pasan dos veces, cuando se visualiza y después cuando entonces yo creo que eso está pronto. Me gustaría hacer, este año estoy celebrando 25 años de carrera artística y me gustaría hacer como una, sea un concierto y grabarlo, pero con, junto a mis colegas, los que puedan, mis canciones, pero escucharlas a través de las voces de mis colegas, ¿no? Muy bueno. con su feeling y eso para mí sería muy lindo. No, claro. Sí, porque cuando uno escucha sus obras en las manos, en la voz de otra persona, es una experiencia rara, casi no sentís que son tuyas, sentís como que, ¿de dónde vino eso? Qué bueno eso, Mario. Sí, me encantaría hacer algo así, incluso versiones como bien tradicionales, me encantaría. Sí, siempre tengo como un proyecto cocinando ahí de ideas. Música nueva, estás escribiendo algo nuevo. Ahorita tengo una nueva que ya se está por masterizar, se llama De vez en cuando. Entonces, es una canción mía, lleva un sabor como medio entre ritmos latinos, lleva sabores de España, de cumbia, como oye Pinolera, lleva acordeón, lleva... ¿Grabada aquí? Y grabada aquí. ¿Qué músico hay? Aquí está el maestro Marzoazo, César Rodríguez, en acordeón, está, ¿qué más? Jairón Sandoval, en percusión, Daniela Murillo, en voces, ¿qué más tocó en eso? Kendall Mejía, en bajo. En bajo, claro. sí. Sí, sí. Bueno. Entonces, esa está por salir del horno. ¿Hay alguna producción, alguna música dedicada a la familia? Sí. Bueno, todas llevan... Así propiamente, después de que vos la hayas escrito con un sentimiento especial, directamente. para... Sí, yo digo que cuando estaba escribiendo Luz de la Mañana, mis hijos la estaban trabajando, entonces ellos comenzaban a cantar y ellos dicen que... Y creo que es cierto que le pusieron parte de la letra, porque yo les decía, el azul envuelve al amanecer. Entonces ellos me decían, ah, el azul... Creo que la primera letra, el azul se vuelve... Y ellos me decían, no, no sería mejor... la hablábamos, entonces cuando salió ellos dicen, esa es nuestra canción, pues. Porque ellos aportaron. De alguna manera aportaron, sí, sí. Aportaron. Bueno, van haciendo ejercicio ahí de la... así es. Y, pero tengo un proyecto que sí quiero grabar con mi padre, mis hijos, como una grabación de generaciones, eso sí. Oye, oye, eso sí es bueno, Mario. Porque eso queda... Para que quede... Y era una canción... Estamos pensando en una canción que cantaba mi abuelo, porque mi abuelo también cantaba. Entonces, si podríamos recatar una grabación de mi abuelo, que dicen que por ahí hay un cassette que él grabó antes del terremoto de Managua, sería, como hicieron, agarrar la voz de él digitalmente, mi padre graba, yo grabo y tal vez mis hijos... Y estamos hablando ahí de... ¿Cuánto? ¿Cuatro generaciones? Cuatro generaciones. Increíble. Sí, sería bonito. Me gustaría hacer eso. Buen proyecto, sí. Mario, cuando estás ahí en Estados Unidos y cuando venís aquí, bueno, obviamente las contrastes de cultura y de lugares y todo, o sea, vos tenés como los dos mundos ahí o la dos... los dos países bien arraigados en el corazón. ¿Con cuál te sentís vos más que sos más? Digamos, porque viste bastante tiempo allá, suficiente como para... Claro. como para decir soy... soy de aquí pues propiamente. Mira, el agradecimiento que le tengo a Estados Unidos fue... musicalmente. Es decir, yo iba todos los veranos a festivales a ver a los grandes, BB King, a Chuck Berry y a veces gratis. Miré todos mis héroes musicales allá. hay esa... hay esa... esa magia de Estados Unidos de que puedes lograr lo que uno quiere, ¿no? Te sembran eso y es cierto eso y se ve que gente no se trata tanto de quién sos, si vos te esforzás, si no es el trabajo. Puedes lograr eso. Entonces, eso se lo voy a atrever a que sentí eso, ¿no? Y mis padres, que nunca tuve ese pensamiento como que tal vez no, ¿no? Tal vez elige un camino mal en la música. Siempre era como que, claro, esto es lo que quiero hacer y me apoyaron en eso. Pero soy nicaragüense, sí. Mis raíces son nicaragüenses y... y trato de... Si me tengo que presentar a un lugar, llevar esos dos ríos porque son quien soy y encuentro el punto en común, las cosas que... Y para mí, específicamente, el folclor nicaragüense y el blues norteamericano, muchas cosas parecidas. Si pensás que del blues nace el rock and roll, nace el jazz, es como la raíz, Es la raíz, sí. Y es música folclórica. Y era la música, claro, eso iba a decir, la música folclórica de los oyentes. Entonces, cuando yo escucho el folclor nicaragüense me da el mismo feeling cuando escucho a los bluesistas. El mismo sentimiento. Claro. Entonces, tal vez, para mí es fácil ir entre uno al otro porque veo lo que llevan en común. Y no siempre fue así. Yo a veces pensaba, puedo tocar música nicaragüense o música norteamericana, pero las dos, qué raro se va. Te sentís seducido por las dos. Pero entonces, ahora en un concierto puedo hacer las dos cosas y cada vez explorando un poquito más y todavía me emociona. Ayer estaba sacando una canción y se la hago así. Si le doy un toque más así a esta canción nicaragüense. Entonces, todavía me emociono como el chavalo de 13 años con la guitarra. No se me ha ido ese entusiasmo de experimentar, de ser curioso. Exactamente. Que es lo que digo yo que el músico nunca tiene que perder. Me lo decía Juan. Yo creo, dice que el día que un músico deje de ser curioso, ese día se va a morir como su creatividad. Sí. Y especialmente, vos sabés, de eso, esa es la fuente, la raíz de un músico. Ser creativo todo el tiempo. Ser creativo. A mí me encanta cuando la gente me dice, ¿Has escuchado a este artista este disco? Y yo digo, no, mandame por favor el link, mandame el nombre o lo apunto. Porque si algo te ha inspirado a vos tanto, yo quiero saber, quiero escuchar eso. A ver qué. O alguien te recomienda una película y ves en sus ojos que les encantó. Quiero, lo apunto, un libro. Porque no sabemos todo. Hay que, y no sabes lo que van a ver tus ojos que te pueden cambiar. Te pueden cambiar. Totalmente, ¿no? Y todo gran autor, todo el mundo tiene esa historia. El día que vi eso, o un pintor dice, el día que vi este pintor cambió mi, ¿no? Sí. Siempre vamos a creer, es la idea, ¿no? Que vamos evolucionando. Correcto. Y digamos, inspiración para escribir canciones o alguna melodía, ¿hay algo en especial o alguna forma de que lo haces o en diferentes, diferentes instancias, diferentes momentos? ¿Siempre hay algo diferente o siempre ocupas el mismo método? Vivir. Para mí, simplemente vivir. Hay momentos para componer y vivir. Es decir, experiencias malas, igual buenas, sin darte cuenta de todo eso. ya va dentro de vos componiendo la próxima canción, la melodía. Lo capitalizamos. Tienes que ir viviendo y de repente vas a amanecer o vas manejando y te viene la melodía y no sabes por dónde, de qué experiencia nació, o de un sueño, pero si solo nos encerramos, no. Para mí... No hay una forma. No. No hay una forma ni un método. O sea, puede ir manejando, digamos, de aquí para tu casa y te puede venir alguna inspiración o algo. Podría ser. Sí, el gran cantante de Country, Johnny Cash, dice, si vos me decís, Johnny, necesito que el martes a mediodía me escribas una canción, él dice que no, no puedo. Pero si me decís, Johnny, necesito que el martes vayas y caminás en el bosque en un rato, te aseguro que esa noche tal vez te puedo escribir una canción. Entonces, lo que te está diciendo ahí es, claro, como carpintero yo te podría hacer una canción aquí, como conociendo. Es la estructura, correcto. Pero, es decir, las verdaderas canciones vienen de experiencias, ¿no? De situaciones. De situaciones. A veces, mi canción Tus Huellas vino, nace de un instante y de cómo un instante puede marcar huellas por el resto de tu vida. Es decir, una noche, un momento con una persona y escuchar la letra y decir, ah, este es un amor de décadas que está cantando esa casa. No, es un instante y así de fuerte puede ser. Hay que estar por eso, no tenerle miedo a lo que la vida te tira porque tenés que analizarlo. Y así fue, todo el tiempo. Todas las letras y todo eso fueron instantes, momentos y situaciones. Hice una canción para Centroamérica, para un concurso regional del SICA el año pasado. Ahí habían parámetros. Tenías que mencionar los países de Centroamérica y tenía que hacer tantos minutos. Entonces, ahí la hice. Es diferente. Es diferente como si es un jingle o un trabajo para una empresa. Es algo puntual. Sí. Y eso también es parte de ser un músico profesional porque trabajar bajo presión, ¿no? Yo trabajo muy bien bajo presión. Yo, si no he terminado una canción, ya pongo la fecha de grabar porque sé de aquí y a esa fecha tengo que terminarla. Si no, ahí... Ahí la agarras. Después. Y he aprendido eso en Momotombos igual. Cuando hicimos un proyecto musical Yuka Funk, decíamos, ni teníamos la banda, pero decía, ponle fecha el primer concierto en dos meses y ahí vas a ver que nos vamos... Ahí sí, darle. No puedes ni dormir. A socar la banda y el repertorio porque ya tenés esa. Entonces, son maneras de automotivar. Así que... Sí, no todo igual. Digamos, siempre hay diferentes maneras. Sí. Hay que ser versátil. Digamos, una manera de trabajar versátilmente, al suave, cuando la llevas y bajo presión. Y John Lennon decía que cuando... Si estás componiendo una canción y estás conectado a esa inspiración, tratar de terminarla en ese momento, decía John Lennon. ¿Por qué? Porque si la dejas ir mañana, levantas la guitarra y ya no es la misma... el mismo feeling, pues, del día anterior cuando estaba bastante conectado a esa frecuencia. Entonces, es como que la vida te está diciendo ahorita aprovechar, ¿no? Sacar la cosecha ahorita. Eso no es un mal consejo. Sí. Mario, ¿qué sabés ahora, 25 años después de ser un artista, de haber pasado todo esto? ¿Qué sabés que no sabías antes, hace 25 años, como persona, como hombre, como artista? Que uno nunca deja de aprenderlo. Que no es un momento que llegar y decir, tengo estos premios, he grabado tantos discos, ya me la sé toda y que todo comienza ya a solo ser automático. Lo lindo es que no vas a dejar de aprender, no vas a dejar de equivocarte. Entonces, que eso para mí me mantiene con esa alma joven, pues, porque cuando te equivocás, ya a estas alturas te equivocás, una vez me caí en el escenario y Juan C. Dorsen me levantó, y otra vez en la ruta maya, me bajé del escenario entre la audiencia tocando la guitarra, full rock, y yo quise saltar para regresar al escenario y la calculé mal y plan, con guitarra y toda la banda y Juan me levantó. Qué vergüenza, hermano, qué vergüenza, antes de los momentos de todos los celulares. Pero dime, qué vamos a hacer más que reírnos de eso. Se cayó Juan Gabriel, ¿no? Sí, hombre, todos nos caemos. No hay que tener miedo a equivocarse. Hay que equivocarse, hombre. Porque si no nos equivocamos, si no intentamos, no estamos haciendo nada, ¿no? Hay que correr a todas mil para ganar la carrera y ahí te puedes... Sí, no, porque hasta de los tropezones y de todo uno aprende, imagínate cómo es eso. No son las cosas. Sí, sí. Pero ese ruto maya, no sé si alguien estuvo ahí. Quedó para el... Que tenga el video. Pero sí, mira, trato de ser auténtico como te dije. Algunas personas dirían, algunas cosas no sabrían hablar, de cosas monetarias, de... No, hombre, nunca sabes lo que puedes decir que le va a llegar a alguien que la gente va a decir, mira, no soy el único. Y yo creo que la gente ama la autenticidad del artista y de la persona cuando es auténtico y habla de las cosas normales, porque como decimos, o sea, no sabe a quién le va a servir eso que está hablando. Cierto. Y ama y lo percibe, obviamente. Sabe cuando un artista se está entregando y es auténtico en lo que hace, con su música. Y hablábamos con Juana otra vez y decíamos, o sea, no importa qué tan bonita vos tengas ni qué tan bien ejecutes el instrumento, sino de qué tan auténtico te sentás delante de la gente, ¿verdad? Y te perciba así. Estar cómodo frente a una audiencia es importantísimo, porque en un escenario grande, interactuar con tu banda, cada quien en su carril está bien, pero podés mover la energía dentro del escenario. Te vas al otro músico, te vas al tecladista, te vas y cambia. Y después la audiencia percibe eso. Si la gente percibe que vos la estás pasando bien ahí arriba, ellos también, claro. Saber que tenés el control de todo. Eso. Y es lindo ver en un grupo eso, imagínate estar en tanto tiempo en un vehículo junto, tres conciertos seguidos, las mismas canciones, tres departamentos, que podés decir, ya sé lo que va a tocar este bandido aquí, lo mismo. Ya te sabe las muecas, las señas y todo. Pero cuando alguien toca algo, y ay, y te, y te, y eso es bonito, sobre el mismo repertorio. Te salís fuera del formato. Exactamente. Es válido. Sí, no es en automático, están dando su alma cada músico. Sí, claro. ¿Te acordás la primera vez que te subiste a un escenario? Puse. Mucha pena, te temblaban las manos. Mira, era un concurso de batalla de las bandas en Estados Unidos. Sí, tenía 14 años. Praticamos todo el año para ese concierto, tres canciones reconocidas de rock and roll, ¿no? Pero, en la prueba del sonido, miré que las bandas mayores tenían amplificadores grandes y un volumen fuerte, y nosotros teníamos amplificadores de este tamaño. Entonces, andé al concierto, le dije a mi banda, subamos los amplificadores a 10, todo a 10. Primer error. Nunca habíamos tocado con sistema de... ¿Aéreo? Ajá, sí, claro, con parlantes a hacer la audiencia, con monitores. Entonces, yo voy y solo escucho mi guitarra. Y no escucho el bajista, ni el batidista un poco. Entonces, yo termino la canción y comienzo la segunda canción. Digo, ok, no está tan mal. Camino a mi bajista y pongo el oído, está tocando la primera canción todavía, el bajista. Y yo me imagino la audiencia lo que va escuchando, porque son canciones totalmente diferentes. Él ni sabe lo que estoy tocando. Bueno, nos bajamos del escenario, yo estoy preocupadísimo, ¿no? Y viene la banda de los mayores y me dice, oye, chavalos, qué bárbaro son. ¿Cuántos años tienen? Digo, 14, dice, tocando música original, improvisando, improvisional. Ellos pensaban que era a propósito. La tocamos tan mal que ni reconocieron, pero bueno. El error. El error. Entonces, ahí también me enseñó que todavía lo utilizo. No cambies caballo medio, ¿cómo dices, no? Medio río. No andes cambiando y todavía pasa, porque podemos tener algo ensayado para un concierto, llega en la noche el concierto a un festival y alguien de la banda te puede decir, hombre, no hagamos esto, hagamos, cambiemos esto y digo, hagamos lo que ensayamos, muchachos. No andemos con locuritas a estas alturas, no andemos, a veces, hay que tener esa disciplina y después te dicen, tenías razón. Hay momentos para salir del guión, pero a veces, en cosas bien estructuradas, sí, hay que tener cuidado con eso. Tener cuidado con eso, porque es lo ensayado, ¿no? O si estás aprendiendo mucho material nuevo y vienen con un cierre bien complicado, simplifiquemos eso, muchachos, simplifiquemos eso, porque la hora de la hora, ¿quién se va a acordar? Puede salir, como que no, mejor a lo seguro. A lo seguro. Mario, y todavía, todavía sentí esa cosquillita ahí, cuando te subí al escenario, aún hasta hoy, o sea, cualquiera diría, 25 años haciendo esto o los que fueran, dice, ya solo se sube y no pasa nada, o sea, todavía sentí esa adrenalina. Sí, canalizo la energía, es un entusiasmo, nervio, a veces, yo asocio nervios como con falta de preparación, como, pero si yo me siento preparado, siento como una energía, para mí es como subir relajado, pero seguro, Alisson, eso para mí es lo mejor. Pero eso que cambia, según el público, digamos, es lo mismo si está en un bar que hay unas 50 personas o que hay en un lugar como 500 o 800 personas, o sea, cambia totalmente, son diferentes. Depende de la energía de las personas, porque si estoy en un lugar de 500 personas, pero le gusta otro género musical que no es el mío, ahí vas a sentir, ahí sí te vas a poner nervioso. Pero yo he estado en lugares con poca gente y he tenido las mejores músicas musicales, a veces, ¿no? Porque toda esa gente está con vos cada nota. Sí, y a veces hay lugares que tocas una canción, otra canción, y decir, no estamos conectando. Esto funcionó anoche en Chinandega, ahorita no está funcionando en Matagalpa, entonces ahí sí tienes que hacer cambio, entonces dale vuelta al repertorio. Yo sé que es contradictorio lo que acabo de decir de no cambiar el guión, pero a veces tienes que decir, entonces cambia, y vas a iniciar con algo suave, iniciar con algo fuerte, y ya la gente se despierta, ah, ok, ya que tenés la audiencia, ya. Eso es parte de la experiencia. Eso es parte de la experiencia. Tienes que leer a tu público. Leer a tu público. Totalmente, o sea, eso lo vas adquiriendo conforme los años. Totalmente. Involucrar al público. A veces, estás en un lugar y ves a la gente muy tiesa y decís, ¿quién me puede dar esta siguiente canción? ¿Quién echa una mano en la percusión? Y alguien se sube a la audiencia, y la gente, oye, o cómo se baila la Chinandega, la comida, entonces ya la gente se relaja, ya, ya van juntos, ya van juntos. Pero a veces hay que romper ese hielo. Totalmente. No todos los públicos son iguales, y vas conociendo. Cada noche es diferente, hasta poder estar en las mismas cuatro paredes, pero la gente, la energía, la audiencia es diferente. Este mes, voy a abrir el concierto del Trio Los Panchos, imagínate, un gran honor. Ahora, ¿qué hay que poner, tomar en cuenta? Uno, la gente va a llegar a ver el Trio Los Panchos, no te equivoques ahí, un honor ser el artista nacional que vas a abrir, pero no te, el ego ubicarlo. Lo otro es, es un trío tradicional, no vas a llegar con guitarras, todo para, por respeto al grupo, no vas a querer ver ni sonar más fuerte que ellos. Esas son cosas como de elegancia, pues, como, entonces, algo comparable, pero no es que voy a tocar Bésame mucho y la canción, ¿me entendés? Hay que ubicarse y ser, ok, ¿qué le gustaría a ese público? También es una oportunidad para mí como artista presentarme frente a un público que tal vez no todos me conocen o me han escuchado en vivo, entonces, canciones propias, importantísimo, pero ¿qué le gustaría, ¿no? a ese público que yo pueda hacer de lo mejor de mí, ok, ¿qué formato voy a dar? Todas esas cosas, hay que estudiarla, hay que estudiarla, no es solo otro toque, vamos, lo mismo, el mismo repertório del bar, exactamente, todo eso, ahorita tocamos en una playa en Tola, después de Jugalpa y la banda dice, ¿no vas a dar tu guitarra eléctrica? Digo, no, aquí no, ¿por qué? Es que veo la gente comiendo más, aquí va a ser más, vamos más tradicional, aquí más, que la marimba tome más el, dicho y hecho, fue alegrísimo, no era para el requinteo de la guitarra eléctrica, cuando llevas tu guitarra de madera, no llevas la eléctrica, llevo las dos, eso te iba a decir, llevo las dos, yo lo llamamos un gallo pinto eso, la fusión, te digo porque a veces la gente ya te conoce, sabe que, o sea, tenés que salir con tu guitarra eléctrica, exactamente, no, y a veces, no es que me peleo con una o la otra, pero a veces voy con una guitarra eléctrica y ya no estás cantando nada hoy, y agarro la de madera y todo el concierto me tiro, o viceversa, voy con la de madera y no me gusta el sonido, voy con la eléctrica, es como, pero eso ocurre en el ambiente, el audio no está, por eso, no, eso lo asumí vos en el momento, en el momento, en el momento, no es que le dijiste, hoy solo voy a hacer, no, de pronto te sentís que, si yo puedo visualizar como va a ser y levanto una de las dos guitarras y digo, la eléctrica suena súper hoy y me quedo con ella o viceversa, pero trato hoy en día de llevar las dos, siempre las dos, para cualquier cosa, si digas, es bonito y también le das al público diferentes colores, diferentes colores, correcto, porque un concierto debe tener dinámica, no solo un uno, dos, tres y recto, no, debía tener bajones y subida, sí, cosas ya de experiencia ahí, este, Mario, experiencia, hombre, como te digo, yo tengo una caja de herramientas donde voy, veo algo y me lo pongo y estuve en las peñitas, después de una gira, en el mar, no tocando, y vino, llegó tres muchachos, un trío, tres canciones, cien pesos, hombre, tocame la Mora Limpia, y voy viendo, y digo, oye, ¿viste cómo hice eso? ¿hacés eso otra vez? Entonces, ya vi un acorde nuevo o un requinteo particular que me gustó, ¿me entendés? Véngase. Próximo fin de semana, aunque sea mi guitarra eléctrica, además de escucharle algo que aprendí de ellos, ahí sigue la tradición, aunque nadie tal vez lo juntaría, lo que yo hice con lo que escuché en las peñitas, ahí lo agarré, hay algo que a mí me encanta la música así, típica, folclórica, que lo va a tocar diferente de un guitarrista de un conservatorio, ese saltadito que nace en la calle, tal vez para que se escuche más de calle, correcto. Eso, calle. Entonces, eso, eso cada quien le da su toque ya. Sí, hombre. O sea, vos podés tener la teoría y todo, pero vos ya al acertarle, decís, vos lo voy a hacer así, le haces de tal manera, tal tiempo, ya es propio. Y ser curioso, como dice Juan, hablando con los amigos que tocan marimba, ¿y cómo hace? Es que la marimba tradicional dice que está en red, entonces los guitarristas que acompañan afinan la guitarra para como que un acorde en mi, la posición mi, pero la afinan en red para que tenga el peso. Entonces, no está en cuatro coberentas normal, le bajan un tono completo para que tenga ese peso para el characachanga va pesado, ¿no? Y después la guitarría va 6x8 sin la parada. Entonces, todo eso a mí me encanta. Es decir, Y cualquiera diría, vos, ¿no? Es sencillón. No, va un montón. El sonica que acompaña una marimba al diferencia del que es de la Mora Limpia, al diferencia del sonica como lo toca otro La Rocha, de diferencia, es decir, todo eso, todo eso cambia, todo eso cambia. Qué increíble. O sea, uno solo escucha y de ahí, o sea, las personas dirían, todas son iguales, pero no, llegan sus matices y sus cositas. Y ahí es donde uno dice, ¿y qué estoy aportando yo a la fiesta? Ah, y tal vez lo mío, ah, saca, se lo toca con guitarra eléctrica, el sonica. Particularmente. Particularmente. Entonces, eso puede ser un pequeño aporte a lo que es esta familia, a esta tradición, pero la guitarra, la Godwin que yo uso, ahí tengo fotos en las manos, esa guitarra en las manos de Salvador Cardenal, de Don Luis Enrique Mijodoy, de un Philly Montalmán, y te juro, cada quien que la tocaba, de Juan Sudorzono, sonaba con huellos, sonaba cada, está en las manos, el sonido, está en las manos. Ha sido manoseada por los mejores. Por los mejores, por los mejores. Y yo creo que esas cosas quedan en un instrumento. Ahí queda el espíritu y todo eso, para poderse, saberse, manosear bien. Oye, qué bonito, Mario, te felicito por todo lo que haces, por todo lo que ha aportado, digamos, ha aportado a la música, a los muchachos jóvenes, a los que, o escuchamos tu música, igual a las personas que van a ver este podcast, porque sé, bro, de que hay mucha gente de que te sigue, de que le gusta lo que ha hecho desde el principio, y ojalá puede que te siga yendo bien, bro, de que la gira, que va a hacer, y todos estos proyectos se te den, porque hay mucho cariño, bro, hay mucho cariño y respeto de parte del gremio de la música, a todos los que he podido preguntarle por la, por vos, por Juan, existe un gran respeto. Todavía recuerdo, yo la primera vez que te miré a tocar fue cuando hacía el, con los Mario. Ah, sí, Mario Gordon. Mario Gordon, sí, y me pareció increíble, o sea, escuchar esas tres voces, escuchar esa fusión, eso es un perfecto ejemplo de en el camino se abren puertas y hay que decirle sí, y recuerdo como ayer la llamada de Mario Gordon, Marito, tengo una idea, y me solaba tan divertida y loca la idea, tres Mario, nos vamos a unir por los nombres, tres estilos diferentes, gente, pero cómo aprendimos uno del otro. Y cómo se escuchaba, o sea, esa fusión, y era, y mira dónde estamos hoy, que no podemos estar juntos, que ya no tenemos a Mario, que Mario Ruiz está en otro país, que era en ese momento, y hubiera sido fácil uno al otro decir, y no hombre, vas adelante, en otro momento. O sí, brother, si te pones a fijar, o sea, somos cosas diferentes. Ah, que no va a calzar, pero todos dijimos sí, todos dijimos sí. Y fue increíble, y cada concierto fueron contados, los que tuvimos juntos, y todos fueron especiales. sí, ahí fue realmente la primera vez que escuché, y digo, oye, qué salvaje, qué loco, pero bueno, oye, muy bueno, muy bueno, lo recuerdo muy bien, los Mario, y después, loco por el son. Ajá, con Juan y Gustavo, muy bueno, o sea, buenos proyectos, así que, que creo que, que ojalá, y puedan, los pudieran ustedes, como volver a repetir, y todo, porque son, o sea, son bastante especiales, llevan bastante energía, también cargados de un montón de elementos muy buenos. Son lindos regalos al público, porque están viendo varios artistas en una sola noche, y nosotros muchas veces, solo nos vemos, si hay un concierto fuera de fin de semana, porque todos estamos, sí, todos estamos. ¿Dónde estás vos esta noche? Yo estoy en Chinandella, ¿vos dónde estás? Estamos en Jugalpa. Totalmente. Estamos en diferentes lugares, pero sí, importante, aplaudirnos, sí, porque yo soy de la opinión, que el arte de otros nunca es competencia en mi arte, yo estoy enfocado en mi carril, pero también, puedo tomar el tiempo de, por lo menos, darle un like, un aplauso, al colega, si veo a su agenda llena, es que anda trabajando. Claro. ¿Para qué me voy a poner ahí de, o mejor que te motive, pues, a muerte más, pero nunca he entendido eso de estar entre nosotros peleándonos y eso, eso te quita energía de estar construyendo. Sí. Lo veo así, y Mare Alta levanta todos los barcos, así lo veo yo. Entonces, es lo que he visto de gente grande también que, de que siempre apoya. Apoyar a los demás y, y cada quien tiene su camino realmente. Así es. yo veo, vos andás haciendo lo tuyo, mira a los otros muchachos, igual andan en los suyos, y qué bueno de que, de que hay para todos, ¿verdad? O sea, cada uno, o sea, en sus diferentes facetas, en sus diferentes rubros, porque cada uno toca lo suyo, cada uno lo hace a su manera. Y ojalá hagamos más colaboraciones más adelante, porque eso es bonito. Se cruzan los géneros. Es un regalo para el público. ¿Verdad? Y no hacemos eso suficiente, creo, en Nicaragua. Y por eso fue especial eso, lo de los Mario, por eso fue, este, especial eso de Locos por el Son, porque le regala al público un montón de experiencias buenas y bonitas. Y bonitas. Vos sabés que una vez para, estaba en Granada, y pasó, no me acuerdo el nombre, un periodista, oye, sacase ese, ¿cómo van los toques? Y digo, bien. Estaba tocando bastante, y no estaba grabando mucho. Y me dice, acordarte, dice, hay que grabar, eso es lo que queda. Como, que las notas de los conciertos, entre conciertos, se evaporan, ¿no? Pero lo que grabamos, este podcast, es lo que queda. Sí, claro. Se me quedó. Hoy podés argumentar que, que es diferente porque se pueden grabar videos, pero no, es diferente componer, porque me acaba de pasar. Tenía una versión linda, de, de, de Bésame Mucho, con Marimba, YouTube, me la bajó, por Derecho de Actor. Por Derecho de Actor, el copyright. Entonces, subí, Maderos Blues, una mía, del mismo concierto, no me dijeron nada. Entonces, hasta, hay limitaciones. Sí. Podés grabar algo lindo, pero, si no, no vas, el público no lo va a ver, porque las plataformas se están poniendo bien estrictas. Sí. Entonces, me dijeron, qué interesante, ¿no? Entonces, tal vez te puedes, o nos quejamos, o decimos, bueno, hay que componer mejor, pues, hay que escribir y subir lo tuyo, subir lo tuyo. Pero me llamó la atención que YouTube ya, los robots ahí, están detectando todo. Todo, ahora sí, igual hasta en las otras plataformas, en TikTok, también que está de moda para los adolescentes, y bueno, y ahora cualquiera, todos, estamos ocupando TikTok, porque hay bastante alcance, pero ahora igual, ya se están poniendo más estrictos. completamente, Exactamente, inclusive, fíjate que había gente, por lo menos cuando empezamos a hacer esta serie con artistas, para darle por el reconocimiento, porque por eso lo hacemos, pues, para reconocer la música de ustedes, la trayectoria y todo eso, nos escribían decir, oye, qué salvaje es lo que están haciendo, pero deberían de poner música de la, tratamos de hacerlo, pero me lo bajaron tres veces, no se puede, entonces, le escribimos, no, no se puede por derechos de autor, entonces, bueno, es el mundo, hay que nadar en las aguas que hay, ¿verdad? Es lo que hay. Excelente, bueno, Mario, gracias, oíste, gracias por dedicarnos tu tiempo, yo sé que te mantenés bastante ocupado, pero ha sido un placerazo poderte tener aquí, poder compartir con vos todo ese conocimiento, que nos hablaras de tu trayectoria y mucho, no quisiera terminar el podcast sin, sin que nos dijeras, pues, bueno, plataformas digitales, Sacasa, en Instagram, correcto, arroba mariosacasa, en Instagram, en Facebook, tengo una página de artista, Sacasa, y ahí me pueden escribir, y ahí siempre, plataforma de stream, ¿a dónde está la música Sacasa? Bueno, estoy en Spotify, en todas, Deezer, Apple Music, Amazon, Sí, ahí está, como Sacasa, como Sacasa, y gracias por la oportunidad, la verdad que me entusiasma hablar del arte, y estar en esta silla que tantos talentosos han estado, para mí es un gran honor ser, formar ya parte de tu podcast exitosa Coffee Time, entonces, gracias a vos. Muchas gracias, Mario, bueno, y como te digo, igual a las personas les vamos a dejar aquí el podcast, y vamos a dejar los links también de la página de Mario, para que lo vayan a seguir, para que leen live, para que sigan, y una forma también de apoyar la música negaragüense, y estos artistas de que son formidables, así que ya saben, gracias por estar aquí, esto fue Coffee Time. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!